Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón, llame feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón, llame feliz Este es mi única luz, la que siempre te gusta y que eres mi hijo Eres normal, que me sucedió y yo voy a contentar lo mejor Eres muy frágil, pero valiente, sabes amar y todo lo tienes Yo como chambo, seré tu amante, yo como chambo, te haré muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón, llame feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón, llame feliz Súbeme, bájame, 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 báj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!